¡Suscríbete al canal! Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con el sabor se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás amigo Despacito, quiero dejarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y es sobre tu cuerpo todo en manuscrito Sube, sube, sube Quiero me bailar